Bien, ahora hablemos de proyectos, porque lo que les hemos hablado es de cómo vamos a gobernar, pero bueno, vamos a gobernar, pero ¿cuáles son los proyectos? Insignia, porque hay proyectos, hay muchos, pero hablemos de proyectos e insignia. Franja del Pacífico. Esto a mí me sorprendió cuando lo escuché, y no sé si todos lo saben, pero nuestro país tiene seis veces más territorio en el agua que en la tierra. Tenemos seis veces, casi seis veces, más aguas territoriales que los 21.000 kilómetros cuadrados que tenemos en tierra. Y todo este tiempo le hemos dado la espalda al mar. ¿O hay desarrollo marítimo? Pesquero, turístico, puertos, nada. Le hemos dado la espalda al 80% de nuestro territorio. Las aguas marítimas reconocidas internacionalmente son seis veces más grandes que la tierra que tenemos, y le hemos dado la espalda. El 80% de nuestro territorio no existe. Entonces nosotros queremos explotar la Franja Pacífico, como pueden ver, es en la parte de abajo del mapa de El Salvador. Iniciando en la Ciudad de la Unión. Y luego, los proyectos que van en la Franja Pacífico. Cuando alguien habla del aeropuerto, del puerto, no, no. Esto es dentro de un proyecto. El proyecto se llama Franja Pacífico. Y ese proyecto de Franja Pacífico incluye el puerto de Cutuco, que lo vamos a poner a funcionar después de más de 10 años de estar tirado. Incluye el centro logístico, el aeropuerto del Pacífico, el puerto pesquero, la escuela de navegantes, el centro cenográfico, Surf City, el puerto de Acajutla y el centro agropecuario. Todo eso para desarrollar la zona sur de nuestro país, la Franja Pacífico, la que ve hacia el mar. El proyecto 4A es el proyecto para cuadruplicar la capacidad del puerto de Acajutla. Actualmente, los técnicos dicen, necesitamos duplicar la capacidad del puerto de Acajutla. Sí, pero eso es para los próximos 5 años. Pero nuestra visión debe ser para los próximos 20 años. Entonces debemos de duplicar la capacidad, pero planificar para cuadruplicar la capacidad del puerto de Acajutla. Y esto va a beneficiar no solo a Acajutla, va a beneficiar a Sonsonate. Y no solo a Sonsonate, va a beneficiar a todo nuestro país. Y así desarrollamos una gran parte de nuestro país con el proyecto de la Franja Pacífico. Tenemos pueblos coloniales, café, montañas, ruinas, volcanes, tendremos gastronomía, turismo, hoteles boutiques, muelles de pesca, zonas libres, centros de convenciones, puertos pesqueros, pesca deportiva, surf, etc. Para desarrollar nuestro país y generar cientos de miles de empleos de verdad.